10.000 Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, cuales hoy descubriré. Shhh, oigo, oigo. ¡Un elefante! Piso como el elefante, el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? ¡Shh! Oigo, oigo. ¡Una serpiente! Piso como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? Oigo, oigo, oigo. ¡Un monito! Oigo como el monito, el monito. Piso como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? Piso como el monito, el monito. Piso como el monito, el monito. Piso como la serpiente, la serpiente. Piso como el elefante, el elefante. Camino por la selva, no sé qué encontraré. Oigo animales, ¿cuáles hoy descubriré? Camino por la selva, no sé qué encontraré. Lujo como los leones, los leones Muardo como el cocodrilo, el cocodrilo Muardo como el monito, el monito Silbo como la serpiente, la serpiente Piso como el elefante, el elefante ¡Qué bonita canción, ¿verdad? Había muchos animales, sí ¿Qué animales había? Un elefante Una serpiente Un monito Un cocodrilo Y leones, ¿verdad? Aquí hay uno, un león Pero, ¿son los únicos animales? No, ¿verdad? Existen más animales Mira, ¡oh, guau! Aquí hay muchos animales, ¿verdad? Animales como la vaca El tiburón La jirafa Y otros más Pero todos están mezclados Yo no creo que deban estar mezclados Cada uno pertenece a un grupo diferente Hay animales de la granja Animales De la selva Y Animales marinos, ¿verdad? Sí ¿Qué te parece? Si los clasificamos ¿Sí? Vamos a clasificarlos Aquí tenemos una granja En la granja Encontramos A la vaca La gallina El pato El caballo La oveja El chancho Sí Esos son los animales de la granja Ahora veamos Los animales que pertenecen a la granja Y los que no La vaca pertenece Sí La serpiente No, la quitamos El pato Sí pertenece a la granja El caballo También pertenece a la granja La estrella de mar No, no pertenece La quitamos Muy bien Excelente Buen trabajo Ahora mira, nos encontramos en la selva ¿Qué animales encontramos? La serpiente La jirafa El elefante El león Y el mono Muy bien Esos son los animales de la selva Ahora veamos cuáles Pertenecen y no pertenecen La serpiente Sí El tiburón No Lo retiramos El elefante Sí pertenece El león También El mono También pertenece La tortuga marina No La sacamos La gallina Tampoco La retiramos Muy bien Buen trabajo Ahora Estamos en el fondo del mar Veamos Hay un tiburón En el fondo del mar Una tortuga marina Un pez Una estrella de mar Y un pulpo Esos son los animales Que viven En el mar Y ahora veamos Cuáles pertenecen Y cuáles no El tiburón pertenece Sí La tortuga de mar También El chancho No Lo sacamos La estrella de mar También Se queda El caballo No Lo retiramos El pulpo También Se queda Excelente trabajo Los animales Los clasificamos Entonces En animales De la granja Animales De la selva Y animales Marinos ¿Verdad? Muy bien Ahora Puedes desarrollar El ejercicio Que te estoy dejando Para la casa ¿Sí? Muy bien Chao ¿Sí? Vamos a ver